Wilson Marentes, un saludo para los seguidores, los visitantes de www.revistamundociclistico.com, la manera de informarse del ciclismo colombiano en el Giro. Claro que sí, un saludo muy enorme a todos estos oyentes, televidentes, por medio de internet que nos ven, que realmente nos sentimos muy como ellos, que nos sigan por estos medios, que son ustedes aquí, que les transmiten nuestras sensaciones, nuestras emociones, el día a día de la carrera, les un saludo muy cordial. Hablando de sensaciones y emociones, ¿cómo se va sintiendo después de cinco días ya de carrera? Yo creo que bien, el cuerpo va asimilando el día a día las competencias, las etapas, el día a día se va a sentir más fatiga, esperemos estar bien en lo que va a ser la última semana, semana y media, y poder estar ahí con los compañeros. Usted estuvo un poco enfermo en los primeros días, ¿no? Sí, realmente estuve malo del abdomen, un poco debilidad los primeros días, ahora ya estoy un poco mejor, ya me siento mucho mejor recuperado, espero dejar eso atrás y vivir ahorita lo que es el día a día de la carrera. ¿Cómo está observando la actuación hasta el momento de su equipo y también del resto de sus compatriotas? Yo pienso que hemos hecho una carrera muy, muy bonita, muy buena hasta ahora, con Pantano, Antier en la escapada, con la contrarreloj por equipos, ayer con Chalapuque, casi gana la etapa, yo pienso que vamos en buen camino, las cosas van día a día, habrán etapas, como decía Claudio, habrá etapas que hay que esperar y buscar el momento para ir en busca de esa victoria. ¿El resto de sus compañeros, Urán, Henao, Betancur? No, fenomenal, correr al lado de ellos siempre será fenomenal, son corredores con mucho talento, mucha clase, ellos sobresalen un poco en el lote, pero desearles la mejor de la suerte a ellos también y que cumplan con sus trabajos en su equipo. Finalmente el saludo para la casa, los amigos, la gente que lo sigue, que lo quiere. Sí, claro, como no, a mi esposa, a mi hijo, que los amo mucho, a mis padres, a todos los seguidores, a todos los que están detrás de nosotros, un muy, muy sincero agradecimiento, enviarles un muy fuerte abrazo de parte del equipo. Paolo Bettini, un placer saludarlo para la prensa colombiana, para RCN de Colombia, la radio que transmite el ciclismo en nuestro país y para la página mundociclistico.com. Buenos días. Buenos días a todos. Paolo, ¿qué opinión tiene de este Giro de Italia? Creo que esto es un Giro muy, en italiano, frizzante, porque la etapa es una etapa con un significado. Bueno, ahora dos etapas un poquito más tranquilas, pero las primeras cuatro etapas son realmente espectaculares. Paolo, usted es el seleccionador nacional de Italia. A Colombia le interesa mucho el próximo campeonato mundial. ¿Qué opinión tiene de ese recorrido? Bueno, el mundial en Firenze para mí es un mundial especial. Yo soy toscano, es un mundial en mi casa. El recorrido es difícil. No es imposible, pero tienes la primera parte de 100 kilómetros en línea. El final, con el circuito en Firenze, con dos subidas. La primera es Fiesole, que es más espectacular porque tiene una terraza natural en toda la ciudad de Firenze. Es una subida de cuatro kilómetros, creo que... Como la de Colombia, 95. Ah, no, 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 un poquito... Menos. Tranquila. La segunda es un repecho de 900 metros, es más o menos. Para andar arriba, para llegar a la meta. Es un gran trampolino porque va a intentar de ganar porque tiene solo cuatro kilómetros. Será para un gran campeón, ¿no? No es para un grupo, no es para un velocista, no es para un grupo. No, 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 este año no creo. Pero, bueno, puede ser un arribo, una llegada con un pequeño pelotón, diez corredores, pero es posible también intentar de solo. ¿Qué recuerda de su carrera deportiva, del ciclismo colombiano? ¿Qué opinión tenía en esa época, cuando usted corrió, que es muy reciente además, del ciclismo colombiano? ¿Qué opinión tenía en ese momento y hoy qué opinión tiene el ciclismo colombiano que está viendo hoy? Bueno, yo recuerdo que algunos años hace, que los colombianos eran el matador del pelotón, ¿no? ¿Colera? No, otro. ¿Solera? Sí, como va a comenzar la subida, el colombiano va a intentar el ataco y todo. Creo que este proyecto del Team Colombia es muy importante por todo el ciclismo colombiano. Es un proyecto que todo el mundo va a mirar con atención, porque creo que es más importante para los corredores colombianos, para la Colombia toda, creo que los aficionados, los seguidores. Sí, esto va a mirar con atención el ciclismo colombiano actual. Y nombres como los de Urán, Betancur, ese es otro grupo de grandes corredores colombianos ya más europeizados, ¿no? Sí. ¿Qué opinión le merecen? Tiene un buen corredores colombianos, creo que con un poco más de experiencia, creo que puede intentar ganar gran competición. Gracias, Paolo, usted que fue un campeón olímpico, campeón mundial, campeón de tantas cosas en Biel, un saludo a toda la gente en Colombia. En italiano ve la faccio. Gracias a todos los amigos colombianos, a Firenze, nos vemos en Firenze.